Allí está Morales, el paraguayo poniendo el partido 1 a 0 para Gimnasia y Grima de Jujuy frente a Banfield. Le bota la pelota en Cravioto. Por allí aparecía Jiménez, este es Arabia. El centro y Campodónico que pone el partido 1 a 1. El árbitro fue el señor José Méndez. Es el primer gol de Campodónico y el primero de Banfield. Allí lo expulsa precisamente Méndez, el jugador Aguirre. La agresión había sido sobre Sanguinetti. Campodónico pone el partido 2 a 1. Allí está Claría y aquí está Campodónico. Marcando el segundo gol del equipo que dirige el señor Patricio Hernández. Y va a llegar el tercero de Banfield y el tercero de Campodónico. Así el partido se ponía 3 a 1 sobre Gimnasia y Grima de Jujuy. Aquino la pelota que rebota en el palo. Y llegará sobre el final el quinto y último gol de este encuentro. Morales es el que le entra a la pelota. Prisciac Niuk era el que estaba intentando. Cravioto que también luchaba. Y al final Prisciac Niuk pone el 2-3. El quinto y último gol del partido para el triunfo de Banfield. Sobre Gimnasia y Grima de Jujuy por 3 a 2.